Y de su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servetulo Castaños Guzmán, afirmó que el proyecto de ley de partidos políticos tiene más de 20 distorsiones, por lo cual la posición más correcta de la Cámara de Diputados sería no aprobarlo. Sobre la sanción de la Junta Central Electoral a los partidos que no han remitido informes de ingresos y gastos, llamó al órgano a aplicar la ley. Se recuerda que el Pleno de la Junta Central Electoral decidió en su sesión administrativa ordinaria que los partidos políticos reconocidos que no han presentado sus informes financieros a la fecha no recibirán la contribución económica que el Estado otorga a través de esa institución.